Música Buenas comunidad youtube aquí Darko's EnemCross Hoy tenemos un nuevo video y estamos con el video de la exhibición del video pasado Estamos con el Draco Dynamis Un deck que pensaba que no iba a funcionar Sinceramente se que no funcionaría y funcionaba mejor de lo que esperaba Este mazo consta del arquetipo Dynamis Que es un mazo péndulo que llegó en lo que es la expansión de Bosch Y combinado con lo que son las cartas Draco Slayer, Draco Ruler Que también dos cartas llegaron en Bosch Que son Draco Face Soft y Master Pendulum de Draco Slayer Que es este bonito hermoso de acá Vamos a empezar con el deck profile Partimos con los Draco Slayer Jugamos triple Master Pendulum, triple Vector y doble Luster Pendulum Jugamos triple Master y triple Vector porque jugamos Rabbit Entonces nos permite invocar rápidamente a cualquiera de estos dos Normalmente invocamos siempre a Master Pendulum Porque la Draco Face Soft la tenemos perfectamente equilibrada Con dos Luster Un Master y tres Vector El triple Vector es para aprovechar las triple Draco Face Soft Normalmente no es muy buena Pero si la dejas en la zona Pendulum Con la fusión de los Draco Slayer Sería un combo muy 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 bueno para sacarte cualquier mazo Pendulum Jugamos doble Luster Pendulum Porque normalmente lo usamos para destruir nuestras escalas Más que usarlo como escala Ya que es escala 5 y no podemos invocar a los Dynamis de nivel 5 Vamos con los Dynamis, jugamos triple Dynamis Rex Es escala 6 Es el monstruo más fuerte de los Dynamis Tiene dos efectos Su efecto tributando un monstruo Dynamis después de batallar Puedes activar uno de estos dos Ambos, estos dos ya son en resolución La primera es que puedes hacer un segundo ataque a otro monstruo o oponente Y si lo haces, hace piercing damage Y el otro es que regresas a una carta de la mano O del campo al mazo Y esta carta ganará 1000 Ahora, desde la mano es totalmente al azar ¿Ok? ¿Qué pasa? Esa escala 6 Normalmente necesitamos las escalas altas Para poder jugar rápidamente nuestros monstruos ¿Ya? Jugamos doble Ceratop Porque esta carta se invoca de forma especial Si tú controlas mínimo un Dynamis Y solo tienes monstruos Dynamis Que no sean él ¿Ya? Jugamos doble Bration Además de por la escala Es que su efecto es que puede ser invocado de forma especial Si tu oponente controla más monstruos Digo, controla el monstruo con mayor ataque Y tú no controlas un Bration ¿Ya? Normalmente si Pues artimos segundo y sacamos Bration Y Ceratop Hacemos exit de rango 5 rápidamente ¿Ya? Jugamos doble Petra Porque este monstruo destruye una carta en batalla Y busco una carta Dynamis Jugamos un Pleisius Porque es escala 6 Y jugamos un Stegosaurus Porque hay veces Pocas veces Muy pocas Porque ese es el peor Dynamis En realidad Que nosotros tenemos que sacarnos molestias grandes Y el efecto de este monstruo es que cuando otro monstruo péndulo batalla con otro monstruo Después del daño Vamos a destruir a los dos monstruos ¿Ya? Es malísimo La escala es baja No nos sirve mucho Pero normalmente Necesitamos efecto Aunque podría ser sacado para poner otros Pleisius ¿Ya? Jugamos un Rabbid Porque jugamos 6 barnillas a 3 Y normalmente hacemos muchas jugadas con ellas ¿Ya? Vamos con los hechizos Triple Draco Faceoff O Clash of Dragon Rivals Como muchos lo conocen también Su efecto es que revelas un Draco Slayer Un Draco Velor O un Draco Ruler No sé cómo se llaman acá Péndulo Ambos péndulos Desde tu next Tu oponente seleccionó al azar Y si el que es seleccionado Vamos a ponerlo a zona péndulo O invocable especial Tú eliges Y el otro va a ir directamente El extra Solo pueden activar una de estas por turno Y es demasiado buena Si se pudiera activar dos por más de una por turno Porque nos arregla totalmente las escalas Nos arregla totalmente las jugadas Podemos agregar directamente el Luster Pendulo al campo Para ser el Gnister Etcétera, etcétera, etcétera Una de las mejores cartas del mazo Combinada con Wabering Ice Es Dynamis Charge Esta carta cuando se activa Agrega un monstruo Dynamis Así como una Fire Formation Pero el otro efecto Es que cuando una carta Cuando Un monstruo Dynamis O más Son agregados boca arriba A tu extra deck Tú puedes agregar uno de ellos a tu mano Ahora ¿Por qué es tan buena con Wabering Ice? Porque si esta está activada Y esta la activamos con un Dynamis Y cualquier otra cosa Vamos a mandarlo a este Vamos a buscar una Y el Dynamis El Dynamis va a ir a nuestra mano Entonces podemos rehusarlo para las escalas Ahora Si tenemos dos Y mandamos dos Agregamos dos Pero tienen El problema es que se activan automáticamente Es obligación Ya no es un Yucan Es una obligación Que tienes que hacer Ya La Triple Wabering Ice Obviamente Contra masos péndulos Como puros péndulos Nuestro oponente Se jugó a péndula explota Etcétera Etcétera Yo juego a Team Twisted Me gusta mucho Team Twisted En este mazo Porque juego a InstaFusion Por revivir Etcétera 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 Me gusta mucho más Team Twisted De que tipo Ya Juego a una InstaFusion Por como Panzer Dragon Y jugamos Northern Y Ragex Porque a esto nos quiere limpiar El campo de loteca Vamos con las trampas Son bastantitas Pero un mazo de loteca Jugamos Double Strike Una Warning Una Time Space Una Bottomless Una Nightmare Y una Dynamics Rush O Dynamics Charge Jugamos las 3 counters Porque igual necesitamos Tener seguridad De que vamos a llegar A ser el OTK Time Space Bottomless Y Nightmare Porque jugamos las flechas Y normalmente siempre Seguimos una Y Dynamics Rush Es horriblemente lenta Y por eso juego una A veces cuando voy primero Me sirve para defenderme Si tengo Dynamics Charge Esa carta va a ir a mi mano Ya Vamos con el Extra Deck Jugamos primero Un Dynamics Power De Mighty Dragon Slayer Su efecto es que Cuando este monstruo Está en el campo Tu monstruo péndulo O monstruo en la zona péndulo No pueden ser destruidos Ahora Tu puedes invocar también Un Dragon Slayer Desde tu cementerio A tu mano Por eso igual como que No me importa mucho Twin Twisted Porque normalmente Siempre mando Dragon Slayer Al cementerio Ya Panzer Dragon Porque esta carta Es nivel 5 Entonces nos ayuda a combiar No den para revivir También combiar En los 5 Juego solo el Unic Nister Porque no necesito más Para este mazo Vamos con los Exit Jugamos Infinity Por el simple hecho Que juego Nova Y Nova sale porque si Porque todos son máquinas Juego un Volcasaurus Porque a veces sirve Para combiar Y hacer el daño Oficientemente De Durán Hall Para protegerme Número 73 Abyss Splash Su efecto es que Una es por turno Durante el turno Colge el geador Desacoplando un material Duplicamos el ataque De esta carta Hasta la Enfield Pero el daño es a la mitad Pero pega 2400 Se puede llegar incluso A sacar una torre Si esto sigue la viva Se saca cualquier nave Cosmos Solo que le pasa el daño A la mitad Pero Sirve para defender un poco Se hace con dos aguas Muy rara vez lo hacemos Lo sé Muy rara vez lo hacemos Pero Puede llegar a servir Ya Con los rangos 4 Jugamos 101 Castle Abyss y Wheeler Son los necesarios Incluso el 101 Podemos llegar a sacarlo A Cowboy Para Finiquitarro Que a veces queda Muy paja vida Con este mazo Ralflecha Porque es muy buena Podemos dejar Ralflecha Infinity turno 1 Y Master Paradigm Porque jugamos muchos péndulos Que a veces tenemos que llegar a buscar Y el turno 1 No es muy bueno Ya A veces hay que buscar Y a veces También con esta Con este y con este Podemos llegar a 0 TK Y lo he hecho He hecho a TK Pero eso ha sido todo El side deck Recuerden como yo digo El side deck Es a opción suya El side deck Cambia dependiendo del torneo Lugar Formato El país La tienda Etcétera Etcétera La tienda 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 CC por Antarctica Films Argentina